Chape López Todo se acabó, ella se marchó, corazón, el no se partió Ay no no no, que gran dolor, a fuego lento muere mi corazón Todo se acabó, ella se marchó, corazón, el no se partió Ay no no no, que gran dolor, a fuego lento muere mi corazón Son dos de la mañana y no te dejo de pensar Se me hizo costumbre ver tus fotos y llorar Checo mi chat y ya no están Esos lindos mensajes que me solías mandar Siempre me pregunto, ¿cómo estará? ¿Dónde estará? ¿Con quién platicará? Todo el día conectada, ¿a quién le contestará? Mi más grande temor es que esté con alguien más Te pido Dios mío, regresala hacia mí Solo con ella me siento feliz ¿Por qué no entiende que es la flor de mi jardín? Que si no estoy con ella no hay motivos para vivir Si me alejé mi amor no fue porque quisiera Fue por tu bien para que la protegiera Para que esos tipos nada le hicieran Cumplí mi objetivo, cuidar de mi princesa Pero quizás tú no creerás Le hice esta rolita para que veas Que no es mentira, que es verdad Mi amiga perdida, ¿en dónde estará? Eres mi amor, eres mi universo Con mucha tristeza escribí estos versos Tú sabes que por medio de ranme expreso Muero por tomar tonitura y darte un beso lento No estoy contento, triste me siento Días, tardes, noches, estás en mis pensamientos Ahora resulta que soy el malo del cuento Nunca rompí las promesas, por eso hoy he vuelto Para de nuevo ser felices Toma mi mano, cura las cicatrices Toma mi mano, vuelve conmigo Nos trazaremos otro nuevo camino Camino, otro nuevo camino Todo se acabó, ella se marchó Un corazón, el dos se partió Ay no no no, qué gran dolor A fuego lento muere mi corazón Todo se acabó, ella se marchó Un corazón, el dos se partió Ay no no no, qué gran dolor A fuego lento muere mi corazón Todo se acabó, ella se marchó Un corazón, el dos se partió Un corazón, el dos se partió Ay no no no, qué gran dolor A fuego lento muere mi corazón Ay no no, qué gran dolor